Bienvenidos mi gente, bienvenidos a todo el mundo porque hoy estamos con un nuevo video Hermoso Estamos con un nuevo video porque como habéis visto el titulo y habéis visto la miniatura hoy Vamos a adivinar quien es el impostor Si, tu, falso, que eres un falso Que yo no he visto el titulo ni la miniatura Es que nosotros somos del futuro, bueno somos del pasado Porque del futuro podemos saludar a nuestro futuro Y el presente, somos nosotros Lo tenemos enfrente Bueno, en este video Boris no participa Exactamente, vale Hoy chicos vamos a participar, vamos a hacer un minijuego que nos va a encantar muchísimo ¿Por qué? Porque mira, vamos a... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ha patado, que no eres transparente, loco Os voy a explicar el minijuego, pero antes de empezar con el video chicos Os recuerdo que podéis reventar este video con un botón de like Tenéis todos los canales en la descripción de todos los participantes de este video También deciros chicos de que estamos liándole un montón Os recomiendo bastante que os suscribáis aquí, de like No sigáis en Instagram como este que tengo aquí Flico el minijuego, ¿cómo va? Hay cuatro vasos aquí, ¿vale? De esos cuatro vasos hay un infectado ¡No! Pero infectado de algo diferente que no se llama virus Ah, vale ¿Vale? Es por no... No, tampoco Ah, vale Los tres vasos... Fins, ya lo sé que es un virus y todo eso, pero... No te pases ¿Vale? Hay tres vasos... Digo, cuatro vasos Tres tienen agua normales y corriente, ¿vale? Y uno tiene agua con sal ¡No! ¿De qué trata eso? ¡No! Vamos a coger... Yo aléjico a la sal Yo también Y toda la comida es con sal, ¿eh? No, toda no Con bacalao, con sal Yo como si sal Da igual Da igual, ¿vale? Vamos a ignorar todo eso Vamos a pasar cada uno, ¿vale? Y cogeremos un vaso y le daremos un trago ¿Qué pasa? Que una persona va a estar ahí sentada y va a tener que adivinar quién es el impostor Es decir, alguno de nosotros va a tener que disimular de qué Vale, señores La cosa es, es muy fácil Cuatro vasos con agua Uno de ellos tiene agua y sal Y vamos a estar cuatro personas bebiendo Y una va a estar mirando la cara de los demás Sus reacciones al beber Y tiene que descubrir quién es el que se ha bebido el vaso con agua y sal Así que ese es el reto, el challenge Gracias por aclarar Y es así a fácil ¿Viste? En 15 segundos ¿Tú cuánto ibas explicándolo? Dos minutos Pues eso ya vale Hay que descubrir quién es el que se ha bebido el agua y sal Tenemos que llegar a 10 minutos Ah, vale Mierda Espérate A 8 A 8, 8 No, bueno chicos Vamos a parar el vídeo Vamos a ver quién pierde Y nada Yo quiero a ellos que nos pierden ¡Woo! Pero qué cojo Pero qué es esto de lo que acabo de hacer Si yo fuera un director ¿Vale? De Hollywood Me llamaría ahora mismo yo mismo ¿Vale? Pero chicos No vengo a parar un momentito el vídeo Solamente para deciros de que soy el mejor del mundo No, no, no Porque acabo de hacer una cosa sencilla Porque me apetecía editar un pelín más ¿Vale? Pero chicos Hoy es viernes Y hoy traigo otro videíto más Que espero que reventéis al like Este es un vídeo que tenía en la recámara hace un montón de tiempo Porque ya sabéis de que a mí me encanta siempre tener un día adelantado Porque si no Nunca se sabe si algún día no podré grabar Si podré grabar Entonces por eso hoy tenéis este vídeo Y solamente deciros chicos Que me acabo de crear un nuevo canal llamado Camilo ST O sea Camilo Short ¿Vale? Aquí he subido un montón de vídeos Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis vídeos ¿Vale? Así que te recomiendo bastante que veas en la descripción Y le des un pedazo de suscripción Porque solamente tenemos dos ¿Vale? A ver si podemos por lo menos llegar a mil suscriptores en este canal Y que veáis todos los vídeos estos Así que os voy a dejar ya Porque solamente quería hacer esa promoción Y que disfrutéis el vídeo mi gente Así que Let's go Vale chicos Ya que Maki está haciendo una llamada Vamos a hacerlo uno entre nosotros ¿Vale? Ya después si viene Maki Pues se me incorporará Se incorporará En el vídeo ¿Vale? ¿No bebéis aún? No tengo miedo ¿Vale? Dejad los vasos ahí ¿Vale? Yo cogí el que me tocó quedar aquí Yo me voy a dar la vuelta Me voy a dar la vuelta Para que me vais al vaso Y así yo no sepa cuál es el que lleva la sal Pero tenéis que coger uno que lleva la sal No sé ahí Hay tres que yo sé cuál es Es que no sé cuál es Es difícil Vale Yo me giro ¿Vale? Vale Yo me quedo aquí Vale Vale, venga ¿Bebemos o no bebemos? No, aún no ¿Vale? ¿Ya? ¿Ya? Vale, primero ¿Bebéis a la vez o uno cada uno? A la vez A la vez ¿A la vez? Así que va Venga, va A la vez Cuando queráis Una, dos y tres Salud Ya Está la cosa difícil, ¿eh? Bory Sé que no es Porque Bory disimula Súper mal Y cuando le toca Seguro que cuando le toca La lía Así que descarta a Bory ¿Fish? ¿Eh, David? No No sé, ¿yo no? Era Bory ¡Bory! ¡Era Bory! ¡Que disimula mal! ¡Cómo se la he ligado! Se la he jugado yo también Porque al principio Cuando hacíamos la prueba Yo estaba escupiendo ahí Como poniendo caras raras, tío Y se quedó con eso, ¿no? Te la ha hecho, ¿eh? ¡Dios! Me la comí Venga, Bory Te toca a ti Has perdido, ¿eh? No, lleva una perdida, ¿eh? Vale, vale Lleva una perdida Y bueno, chavalis Ahora será el siguiente En buscar quién es el impostor Y voy a ver Quién será Las caras Las caras Hay que fijarse mucho Los ojos Cómo mueven aquí Las mandíbulas Eso es lo importante, ¿vale? Vale, chavales Cuando estéis Venga Vale Ponerse en posición Con los vasos Salud, listos Ven, ven Gírate ya Salud, chavales Salud Va, cuando quede, chavales Cuando estéis listos A la una A la de dos Y a la de tres Venga Chavales Ya sé quién es Es Camilo Fizz Ha hecho como si nada Ha trago el agua Fantásticamente David Ha sido como que Forzando muchísimo más De la cuenta Así que Camilo ¿Eres tú? No Me engaño Me engaño, chaval Yo quiero hacerlo Yo quiero hacerlo Yo quiero hacerlo Un oreo Lista Venga, va Vale Muchachos Vale Ya estamos listos Tres Vale Dos Uno Uno Vale Les digo ya quién ha sido Boris No Camilo Está malísimo Vale, lo voy a hacer yo ahora Voy a ganar yo, chavales El único que voy a adivinar Soy yo Me confundí de por eso Aviso, bro Nadie lo ha adivinado de momento No Nadie no Porque no había llegado yo Vale, a ver Tía, está malísimo Tío ¿Estáis listos, chavales? Tres Dos Uno Ya Alanta la cabecita, eh David no es A David no es el carto A Boris se le está calmando la cara Es Boris Boris se le está calmando la cara Boris estaba así Ya sé El agua normal no es muy bien Este, bro ¿Te acertado, bro? Sí, es el único que ha acertado ¿Lo dijo o no? Dije, chavales, el único Aquí Yo, el campeón ¿Y quién me gano? Un abrazo, bro No, si es tuyo Ah, te gano lo que hay ¿Quién es tuyo? Esta boli ahí Sí, sí, sí Vamos a hacer otra segunda ronda, chicos Y vamos a ver qué es lo que pasa ¿Vale? De momento solamente ha acertado face Así que Vamos allá Let's go Cuando quieras, Cami Let's go ¿Estáis listos ya? Sí Venga, pues Vamos Está difícil la cosa, ¿vale? Porque, FISH, está disimulando demasiado ¿Vale? Girándose, haciendo Body Lo veo muy serio ¿Vale? Y David Lo veo normal Mal, también Entonces Es que si descarto a FISH También me pasará como antes El tema es ¿Qué es así? Body David Pero es que David también engaña David Sí Vamos Bueno, esa buena es esa, tío Dale pues Dale pues Ah, no, hemos mezclado ya Sí Sí Sí, ¿no? Sí Vale Vale Vale, David ¿Ya? Ya ¿Puedo haceros una prueba? Hablar Hola 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 ¿Mori habla? No 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 sé, tío, es que no sé Camilo Es que se le veía la cara más forzada, tío Venga, ya Hostia, tío, cuando lo traguís, chaval Hostia, horror Madre, me metes que de curar Y encima me cambió la boca cuando me lo traguís ¿Qué tal? Vale, vamos a moverlo para eso Ya Muy bien, chavales A tu salud, bro ¿Cómo lo tenéis? ¿Cómo lo veis? A la de una A la de dos A la de tres Adentro Está difícil, eh En plan Todos están haciendo caritas raras, tío Voy a intentar Descantar Camilo, fuera Vale, estaba entre estos dos David, fuera Eres tú No No, no ¿Eras tú, Camilo? Tampoco No, no Qué partida, tron Los voy a dar Vamos a hacer la última ronda Que es con Fizz Si adivina esta Fizz Gana, ¿vale? ¿Se adivina o gana? O sea Está en mis manos la victoria Me voy a concentrar Espero que no me hagan trampas, eh Que sois unos tramposos Ya Déjase los trampas Tramposillos Muy bien Vale A tu salud, bro A tu salud, hermano ¿Vieron que? ¿Todos tenéis el agua en la boca? Uh-huh ¿Sí? ¿No? ¿Abre la boca? ¿Abre la boca? ¿Abre la boca? A ver, abre la boca ¿A ver tú? ¿Es David o no? Ninguno ¿David? No ¿No? No Era Boris ¿Era Boris? ¿Qué cabrón? ¿Cómo me abrió la boca? Uuuh ¿Qué asco? ¿Cuál? Pero agua Hostia, qué bueno, tío Chavales Al menos nos hemos empatado, eh No quería ganar Porque quería quedar igual que todos ellos, ¿sabes? Porque ganar no me gusta Me gusta participar Lo que ganar no es importante, señor Hemos quedado empates todos, ¿vale? Hay que decir Todos hemos acertado uno, ¿no? Por lo menos Sí Sí, ¿no? Vale Este ha sido el primer vídeo, ¿vale? Pero se puede hacer de otra forma muy diferente Como, por ejemplo Existe limón picante No, es verdad No, picarra Estoy deseándolo, estoy deseándolo, tío Hazlo Hazlo Tú imagínate hacer eso o con chupitos, por ejemplo Pero chupitos No diríamos que chupitos, ¿sabes? Porque es que si no Me estoy emocionando, ¿lo sabes? Así que chicos Si queréis más videítos como estos Ya sabéis que tenéis que reventarlos Con un botón de like Suscribiros si no lo estáis Ya sabéis de que tenéis todos los canales De estos chavales por aquí abajo en la descripción Ya sabéis Pasadlo por todos los canales Porque estamos grabando un montón de vídeos Y ahora sí que sí, chicos Like, suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!